No, ya. ¿Qué te llevas? ¿Qué me llevo? Aprendí bastante sobre los modelos de conducta, cómo nosotros muchas veces de manera inconsciente no gestionamos nuestras emociones, nuestros trabajos y cómo ellos, pues, obviamente inciden, digamos, en nuestras acciones cotidianas y no lo vemos, entonces es como ser conscientes de eso y empezar a generar un cambio. Me llevo eso. Del ejercicio de biodecodificación que hicimos, ¿qué opinas puntualmente? Obvio, sin entrar en detalles. Pues es una herramienta muy valiosa para autodescubrirse y, digamos, para entender cuáles son esos problemas que no resueltos, incluso los de la niñez, entonces es clave entenderlos para saber por qué pasa lo que le pasa a uno. Dale, gracias.